Medellín, todos por la vida. Con el liderazgo de nuestro alcalde Aníbal y el equipo del gobierno, con un apoyo gigantesco de la comunidad, el CTP, las autoridades ambientales del área metropolitana y corantío y el Consejo de Medellín, hoy tenemos POT, POT para que en los próximos años construyamos una ciudad para la vida, una ciudad equitativa, una ciudad sostenible y que las apuestas que tenemos como conjunto social puedan ser una realidad. Este POT plantea un reto gigantesco porque propone exigentes condiciones para el desarrollo de la sociedad, le exige a la administración un fortalecimiento institucional, le exige a la sociedad un compromiso con la legalidad y con el derecho general, le exige a todos en general, nos exige a todos en general, un alto grado de compromiso para que esto sea realmente un pacto por la ciudad. Medellín, todos por la vida.